Con el propósito de reconocer el trabajo de las marcas que según los consumidores brindan la mejor experiencia de compra, Marketing Plus desarrolló el proyecto Top Customer Experience, el primer estudio a nivel centroamericano que analiza la conexión emocional entre el consumidor y las marcas. Hemos analizado 12 sectores de la economía, tenemos centros comerciales, tenemos venta de repuestos, ferretería, bancos, apps bancarias, aseguradoras, cafés. Entonces hemos encontrado resultados muy interesantes, por un lado la interacción con muy buenos puntajes, pero el principal reto que hemos detectado es la conexión emocional. Creo que las marcas tienen que ser todavía, hay un gap, hay una brecha, un esfuerzo adicional para lograr esa conexión de empatía, entusiasmo, felicidad y que el consumidor pueda sentir orgullo para la marca. Las empresas que fueron mencionadas por los consumidores, toda empresa mencionada por el consumidor participa automáticamente, son alrededor de más de 70 empresas y el tamaño de la muestra fue de 7.500 encuestas. Primero es interesante contar cómo estamos en Latinoamérica en experiencia de cliente, ¿no es cierto? Y es importante decir que la verdad que Latinoamérica está bastante homogéneo en el tema de cuándo avanzado está metodológicamente en experiencia de cliente, pero lo que viene pasando últimamente es que ya no solo experiencia de cliente es algo de las grandes corporaciones, sino empezamos a trabajar con empresas pymes, empresas pymes grandes. Entonces eso nos hace que la tendencia a lo que venga para el año que viene no es solamente trabajar en diseño, sino volvemos a trabajar en lo que es diagnóstico de experiencia. Agradecemos muchísimo a los consumidores que nos han dado este valor, lo compartimos con todo el equipo, lo compartimos con todo el personal que día a día está dando la cara al cliente. Trabajamos por supuesto el tema de la experiencia y el servicio para que el cliente siempre sienta que en Freon todo tiene solución. De verdad nos llena de orgullo y de mucha satisfacción el saber de que nuestros clientes prefieren nuestras marcas, que están contentos con nuestro trato, con nuestro servicio en cada uno de los canales de venta. Y bueno, esto es solamente el inicio y nos deja pues esta experiencia bonita como marca, pero también con una gran gratitud a cada uno de nuestros consumidores que están siempre pendientes de lo que hace Conoparts y que también prefieren las mejores marcas.